Nos complace anunciar una increíble oferta de cuidado dental del 29 de mayo al 10 de junio del 2024. Estamos ofreciendo dos profilaxis por tan solo 700 pesos. Es la oportunidad perfecta para cuidar de tu salud bucal y la de un ser querido. La profilaxis es esencial para mantener tus dientes y encías en excelente estado. Nuestro equipo de profesionales altamente calificados se encargará de brindarte un tratamiento dental de calidad, asegurándonos de que salgas con una sonrisa más saludable y radiante. Puedes agendar una cita al 914-130-8953 o bien darle clic al botón de mensaje de esta publicación y con gusto te damos toda la información. Recuerda que nuestra prioridad es una sonrisa sana. Gracias por ver el video.